No quiero ni volver a oír tu nombre No quiero ni saber a dónde vas Así me lo dijiste aquella noche Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue el que me viste tan tranquilo Caminar serenamente bajo un cielo más que azul Después ya ves Me aguanté hasta donde pude Terminé llorando a mares Donde no me vengas tú Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Por eso fue Sé que me viste tan tranquilo Que me viste tan tranquilo Caminar serenamente Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me vayas Qué triste me esperaba el porvenir Si yo te hubiera dicho no me dejes Mi propio corazón se iba a reír Aquella negra noche de mi mar Aquella negra noche de mi mar Si yo te hubiera dicho no te vayas